El inversor inteligente, parte 2. Hola futuros millonarios, bienvenidos nuevamente a su canal Poder Mental, su canal para atraer la abundancia y la riqueza. Tu éxito financiero comienza aquí. Hoy continuaremos nuestro resumen del libro El inversor inteligente de Benjamín Graham. Y si aún no has visto la primera parte, te dejamos el link en la cajita de descripción. Aquí te comparto los temas que se trataron en los primeros 5 capítulos en la parte número 1 de este fabuloso libro de Benjamín Graham, que te ayudará a tener una mejor comprensión sólida de la inversión. Se dio la comparación con la especulación, la inflación y su efecto sobre las inversiones, la historia del mercado de valores y la importancia de la diversificación en la creación de una cartera defensiva. El libro también sostiene que la inversión debe ser racional y disciplinada, y que el inversor inteligente debe enfocarse en el análisis fundamental de la empresa, y no en las fluctuaciones del mercado de valores. Graham también enfatiza la importancia de la paciencia, la prudencia y la compra de valores a precios razonables. En general, los primeros 5 capítulos proporcionan una base para los inversores que buscan una mejor comprensión y más profunda de los principios y prácticas de la inversión del valor. El capítulo 6 de este libro inicia con Graham presentando la política de cartera para el inversor emprendedor, llamado método negativo, que es una forma de invertir en la que el inversor busca eliminar las acciones que no cumplen con los estándares de inversión en lugar de tratar de encontrar las mejores acciones. Abre bien tus oídos a lo siguiente, el método negativo se enfoca en la eliminación de acciones que no cumplen esos criterios del inversor, en lugar de seleccionar las acciones que así lo hacen. Graham sostiene que la eliminación de las acciones inadecuadas es más importante que la selección de acciones adecuadas, ya que puede minimizar la posibilidad de una pérdida catastrófica. Graham propone una lista de 7 criterios para ayudar a los inversores a seleccionar qué acciones eliminar de su cartera. Esto incluye El objetivo de este método El objetivo de este método es construir una cartera de alta calidad, minimizando los riesgos a largo plazo. El autor sostiene que el método negativo no es adecuado para todos los inversores, sino que es especialmente adecuado para aquellos que tienen el tiempo y los recursos para investigar las acciones de manera exhaustiva. Sin embargo, el inversor emprendedor también debe de estar preparado para enfrentar la volatilidad del mercado de valores y estar dispuesto a tener paciencia a largo plazo. Por lo tanto, el método negativo es una herramienta valiosa para aquellos inversores que buscan minimizar riesgos y construir una cartera sólida a largo plazo. En el capítulo 7, Graham presenta la política de cartera para el inversor emprendedor, centrándose en los aspectos positivos. En otras palabras, aborda cómo los inversores pueden tomar decisiones sabias y rentables al seleccionar acciones individuales y otras inversiones. En este capítulo, Graham enfatiza la importancia de la diversificación en la cartera de un inversor emprendedor. Es fundamental que los inversores no se concentren en una sola acción o industria, sino que elijan una amplia variedad de acciones y otros valores para minimizar el riesgo. Para hacerlo, Graham recomienda la inversión en compañías que tengan una posición dominante en su mercado, estados financieros sólidos y un historial de dividendos confiables. Además, el autor nos dice y nos sugiere que los inversores utilicen el análisis fundamental para evaluar el valor infíseco de una acción. Este enfoque se centra en el estudio de los estados financieros de una empresa, los informes de los analistas y los pronósticos económicos para determinar si una acción se encuentra sobrevaluada o infravalorada. Graham también aborda el tema de la inversión en bonos y otros valores de renta fija y cómo pueden ayudar a equilibrar una cartera. Sin embargo, advierte que los inversores deben tener cuidado de no invertir en bonos que tengan un riesgo excesivo o que se hayan emitido por una empresa poco fiable. El capítulo proporciona una guía útil para los inversores emprendedores que deseen construir una cartera sólida y rentable. Graham presenta una política de cartera detallada, centrándose en la importancia de la diversificación, la selección cuidadosa de acciones y la utilización del análisis fundamental. Los inversores pueden aplicar estos consejos a su propia cartera para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias a largo plazo. Por lo tanto, la selección cuidadosa de acciones y la utilización del análisis fundamental para los inversores emprendedores que deseen tomar decisiones inteligentes y rentables son las enseñanzas más importantes de este capítulo. En el capítulo 8, Graham habla sobre cómo los inversores deben manejar las fluctuaciones del mercado. Una de las principales lecciones que ofrece es que los inversores inteligentes no deben dejarse influir por el ruido del mercado y deben centrarse en el valor fundamental de una empresa. Asimismo, explica cómo la volatilidad del mercado puede presentar oportunidades para los inversores inteligentes. Graham comienza el capítulo explicando que el mercado es inherentemente volátil y que los inversores deben estar preparados para enfrentar estas fluctuaciones. También señala que los inversores no deben dejarse influir por el ruido del mercado y que deben centrarse en el valor fundamental de una empresa. Los inversores deben ser capaces de distinguir entre la especulación y la inversión y evitar dejarse arrastrar por las emociones del momento. En este sentido, Graham destaca la importancia de la diversificación de una cartera de inversión ya que esto puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado. También señala que los inversores inteligentes deben estar preparados para enfrentar la incertidumbre del mercado y ser capaces de actuar con prudencia en momentos de alta volatilidad. Por otro lado, el autor destaca que la volatilidad del mercado también puede presentar oportunidades para los inversores inteligentes. En momentos de baja cotización, los inversores pueden ser capaces de adquirir acciones de empresas sólidas a precios más bajos. Además, en momentos de alta cotización, los inversores pueden ser capaces de vender sus acciones a precios más altos. Como ves, en este capítulo, Graham se enfoca en cómo los inversores deben manejar las explosiones del mercado. Graham destaca la importancia de centrarse en el valor fundamental de una empresa, o sea, cuánto vale, y de evitar dejarse influir por el ruido del mercado. Así mismo explica cómo la volatilidad del mercado puede presentar oportunidades para los inversores inteligentes. Acuérdate que unos ganan y otros pierden. En general, este capítulo es esencial para los inversores que buscan construir una cartera sólida y resistente a la volatilidad del mercado. El capítulo 9 de Inversor Inteligente es uno donde discute la inversión en fondos de inversión. Un fondo de inversión es una empresa que agrupa el dinero de muchos inversores y lo invierte en una amplia variedad de activos, como acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Veamos que hay que tener en cuenta antes de invertir en fondos. Graham sugiere que los inversores deben ser cautos al invertir en fondos de inversión. Es importante considerar la política de inversión del fondo, que debe estar en línea con los objetivos inversores. Por ejemplo, si el inversor busca una inversión a largo plazo, el fondo debe tener una política de inversión similar y no buscar ganancias rápidas. Es importante tener en cuenta también los cargos del fondo, como las comisiones de gestiones, que pueden afectar significativamente los rendimientos de la inversión. Graham destaca la importancia de evaluar el rendimiento histórico del fondo y compararlo con el rendimiento de otros fondos de inversión similares y el índice de referencia relevante. Es importante analizar la consistencia del rendimiento, es decir, si ha sido consistente a lo largo del tiempo o si ha sido volátil. Además, se debe tener en cuenta la calidad de los activos subyacentes en los que invierte el fondo de inversión. Por último, es importante evaluar la calidad de la gestión del fondo y su historial de desempeño. Así que si quieres invertir en fondos de inversión, recuerda que puede ser una forma conveniente y eficiente de identificar tu cartera de inversiones. Pero antes de invertir en un fondo de inversión, es importante investigar y considerar su política de inversión, los cargos asociados, el rendimiento histórico, la calidad de los activos subyacentes y la calidad de la gestión del fondo. Al hacer una evaluación cuidadosa, los inversores pueden seleccionar los fondos que mejor se ajusten a sus objetivos de inversión y maximizar su potencial de rendimiento a largo plazo. El inversor y sus asesores es del décimo capítulo. Aquí el autor discute el papel de los asesores financieros y cómo los inversores pueden elegir sabiamente a sus asesores para proteger sus inversiones. Graham comienza el capítulo destacando la importancia de los asesores financieros y la necesidad de que los inversores elijan cuidadosamente a quien confían su dinero. Señala que aunque algunos inversores pueden pensar que pueden manejar sus propias inversiones sin la ayuda de un asesor, en la mayoría de los casos, los asesores financieros pueden ofrecer una valiosa experiencia y conocimiento especializado. Además, Graham advierte que los inversores deben de ser cuidadosos al elegir a sus asesores, ya que muchos pueden no tener el mejor interés de inversor en mente. Los inversores deben buscar asesores que se adhieran a los mismos principios de inversión conservadores que ellos mismos y que tengan una buena reputación en la industria. Graham también discute la importancia de entender los costos asociados con los asesores financieros y cómo estos costos pueden afectar el rendimiento de la inversión. Los inversores deben de ser conscientes de las tarifas de gestión y los gastos adicionales que pueden estar asociados con la inversión a través de un asesor financiero. No olvides que es importante la selección de asesores financieros, ya que estos pueden tener un impacto significativo en el rendimiento de su inversión. Los inversores deben buscar asesores que compartan sus mismas ideas, sus mismos tratos y además sean conservadores para no poner en riesgo tu capital. Espero que este resumen del capítulo 6 al 10 del libro El Inversor Inteligente de Graham te haya sido de mucha utilidad. Si quieres aprender más sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti, te recomiendo que te suscribas al canal. Veas y escuchas nuestros videos de Poder Mental. Sigue en el canal porque pronto sacaremos la tercera parte resumida de este libro para que te conviertas en un inversor inteligente. Gracias por quedarte hasta el final de este audiolibro resumido. Nos vemos en el próximo. Pero antes no olvides dejar tu like, darle a la campanita y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Y recuerda, aprende a crear riqueza y vive la vida de tus sueños. ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡ISCRÍBETE! ¡ESCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.